Los periódicos. Excelsior. En el peor momento está el mejor gobierno. Andrés Manuel López Obrador presenta su segundo informe. 219 mil millones recuperó el servicio de administración tributaria en el primer semestre por fiscalización y cobranza sin necesidad de judicialización. Reforma. Apuntan en Morena a herencias y refrescos. Buscan elevar recaudación. Abren discusión en Cámara Alta sobre el cobro de más impuestos. Milenio. Quedarán consolidadas a fin de año bases de la 4T. Andrés Manuel López Obrador. Segundo informe. El presidente asegura que ya no hay venganzas políticas, corrupción de altos mandos, desaparecidos, masacres, represión y tortura. Ratifica que ya pasó lo peor. Y México, dice, va para arriba. El financiero. En ruta a la obra de transformación. Andrés Manuel López Obrador. Crisis dual. Ya vamos saliendo de la emergencia sanitaria y económica. The Washington Post. Trump visita ciudad golpeada por disturbios. Ignora las súplicas para abandonar el viaje de Kenosha. Biden denuncia la violencia y dice que su rival la está fomentando. El país. Madrid suma ya un tercio de casos y hospitalizados de España. La pandemia avanza con casi 500 mil nuevos contagios en una semana. Los expertos alertan de la presión sobre la sanidad si no hay medidas drásticas.